Oye, y cambiando de tema, vámonos con un tema, la verdad es que muy delicado, querido Roy, y muy serio, y yo ayer que veía las imágenes, la verdad es que me llenaban de indignación, de impotencia, qué coraje, y sobre todo, qué triste ver la forma en que está, pues está Mónica Dossetti, que además es una actriz que tiene una carrera interesante y que de repente no se volvió a ver, y ahora sabemos desafortunadamente. ¿Por qué no? Por esta enfermedad de esclerosis que aseguran tiene, y fue ayer que nuestro compañero Carlos Jiménez, que además es un excelente reportero, compartió un video donde Mónica Dossetti es violentada, golpeada por su propio hermano, la verdad es que aquí lo estamos viendo, querido Roy, es indignante, ella está en una silla de ruedas, obviamente por su enfermedad, pues no, no puede tener mucho movimiento, pero ve, o sea, la quiere ahorcar. Sí, y es que, para obviamente, para los que no recuerdan quién es Mónica Dossetti, porque yo ayer cuando escuchaba el nombre, primero dije, ay, quién es, quién es, ya cuando la busqué, dije, claro, era la villanaza de todas estas telenovelas, su personaje más recordado fue en el premio mayor, junto a Laura León, a Carlos Bonavides, a Diego Luna, a todos ellos, y pero ha hecho 23 telenovelas, ella se retiró más o menos en el 2014, que hacía algunos capítulos de La Rosa de Guadalupe y algunas intervenciones en telenovelas, justo por esta enfermedad de la esclerosis múltiple, que una referencia de otro famoso que la padece es el señor Humberto Dupeyron, y es una enfermedad degenerativa que te va, lamentablemente, dejando sin movimiento, por eso ahora la vemos a ella en esta silla de ruedas. Lo que se comenta es que ellos dos, los hermanos, que es Mónica Dossetti y su hermano José Dossetti, director, y también trabaja, que trabaja en el medio, pues vivían juntos, ¿no? Este, que hay mucho cariño en Tepoztlán, en Morelos, pero ya después de ver estas imágenes, híjole, qué tremendo, donde ella no puede defenderse, incluso dicen que ella, ella misma se las ingenió para poder grabarlo, porque esto seguro se ha estado repitiendo en muchas ocasiones. Sí, seguramente no es la primera vez. Pero, pero qué impotencia, porque además se ve como José Dossetti llega, le grita, se pone ahí, como vemos en las imágenes, en la parte de atrás de la silla, y de repente la ahorca con algo, no se ve exactamente qué es, si es un cable, una cinta, no se ve qué es, pero la ahorca, incluso, tal como lo explica Carlos Jiménez en su video y en su programa, le pone la rodilla al, al respaldo de la silla para ejercer presión. Sí, no, qué horror. Y hay un grito que ella dice que, él, él llega gritando, le dice, yo, yo me quiero, yo también me quiero morir, y ella le dice, pues, este, el que se quiere morir es tú, no yo. También debe ser súper complicado lidiar con esta enfermedad, pero no llegas a, es, a, a extrangular a tu hermana solo porque está enferma, cuando se supone que tú la cuidas. Pues sí, mira, ojalá que las, las autoridades pongan cartas en, en el asunto, ¿no? El hecho de que a lo mejor decían, bueno, pero es que no hay una, no hay una denuncia, pues estamos viendo que la señora no se puede mover, como es que, que puede haber una, una denuncia, como tú lo dices, ingenia para grabar este video, entonces, afortunadamente ya tiene esta prueba para que las autoridades puedan ejercer alguna acción legal en contra de, de este señor, que además es su hermano, y que, y que imagínate, a lo mejor ella no tiene quien más, eh, puede haber por ella. Es que es, yo creo que es eso, ¿no? Ambos estarán, yo creo que por, por las imágenes, eh, previas, algunas fotografías de hace años donde se veían juntos, yo creo que se llevan muy poco de diferencia, ella actualmente tiene cincuenta y seis años, pero más o menos por la edad, pues tal vez sus papis ya, ya no, ya no vivan, ya no estén con ellos, y tal vez él se quedó solo a cargo de su, eh, hermana. Sí. Comentaba Carlos Jiménez también que ya la Fiscalía del Estado de Morelos estará tomando cartas en el asunto, ojalá que así sea, porque no se puede vivir con esto. Pues la prueba ya está ahí, muy clara. Y también, ¿sabes qué, Jess? Esto es muestra, ahorita que, que mencionaban sobre las denuncias y por qué a veces no se ponen, cuántas personas durante la pandemia nos enteramos que vivían en, en familia con sus propios depredadores, donde ya no puedes defenderte de una violencia familiar, porque no puedes ni salir, porque te tienen atrapada por lo que sea, y no puedes ni siquiera hacer una denuncia, ¿no? Y que tuvieron que vivir todos estos. Golpeadas, este, con todas estas cosas dentro de tu propia casa. Mira, desafortunado el ver estas, estas imágenes, y además, como tú lo decías, escuchar los gritos de, de esta mujer, ¿no? El, el estar en manos de, de su propio hermano siendo violentada, y este es un llamado a las autoridades, por supuesto, a que hagan su trabajo, porque estoy leyendo comentarios donde dice que, y que, y que, y que, de qué sirve publicarlo, el reportero tendrá que poner la denuncia, ¿no? O sea, el reportero no es el que tiene que poner una, una denuncia, son las autoridades con estas pruebas que deben de, de ponerse a hacer su, su trabajo, ¿no? Él como reportero lo está dando a conocer, pero ahí sí ya las autoridades son las que deben de, de ejercer cualquier acción legal en contra de, de este tipo, que, que estamos viendo, no hay la menor duda, las imágenes son muy claras, de que lo que quiere es hacerle daño a su hermana, y estamos 100% seguros de que no es la primera vez. Y además, la desesperación que debe, debe vivir todos los días, Mónica, ¿no? El, el tan solo ver llegar a tu hermano, y que te grite, que te agreda, la verdad es que indignante, ojalá que de verdad las autoridades pongan cartas en el asunto, y como bien comentas, nosotros como medios, lo que hacemos es, si de algo sirve empujar, porque hay casos que hasta que se hacen mediáticos, es cuando se les presta atención, si de algo sirve esa atención, para no dejarlo y para empujar a que se haga justicia, esa es nuestra labor. Lo otro corresponde a la víctima y a la familia, o a quien le pueda ayudar para colocar esa razón. Claro, claro.